hola bienvenidos al canal de la uvi y a esta sección del kiosco del número 29 de la serie juegos para msx que en su caso fue el cid así que de nuevo visita al kiosco de julián y nos hemos tenido cinco revistas en esta ocasión y la verdad que son cinco amplias revistas con lo cual no vamos a leer las enteras porque en su mayoría son digamos soluciones del juego con lo cual no viene el caso porque lo que nos va a hacer es ir tallando cómo pasarlo poco a poco para eso ya está el vídeo y poco de crítica vamos a tener empezamos con la micromanía primera época número 30 diciembre del 87 y aquí pues como digo nos relata lo que son las instituciones cómo realizar nuestra visión nuestro objetivo es llegar a llevar el pergamino a dos hombres de almapura primero tiene que ser leído por el monjo el monje jeremías de ouza y después por el ermitaño alfredo de betegué días betegué días para conseguir dicho pergamino mágico es necesario estar en posesión de la llave que lo libere de su mística prisión esta llave tampoco puede ser tomada por la fuerza sino que ha de ser cambiada por dinero con este en nuestro poder se podrá comprar la llave y por fin conseguir el pergamino y llevarlo al monje jeremías y alfredo el ermitaño tanto jeremías como alfredo y el pergamino están custodiados por un diablo maligno y este como hemos dicho anteriormente será inmune a nuestra espada sin embargo podemos conseguir una lámpara maravillosa que nos concede tres deseos así podremos evitar tres veces al súbdito infernal cada vez que entremos en la zona del diablo se agotará un tercio de la lámpara mágica y en consecuencia deberemos estar en posesión de esta para recoger y entregar el pergamino sin duda ya habéis intentado realizar la misión y os habréis encontrado con que vuestra fuerza física es insuficiente para acabar con tan numerosos enemigos tranquilos eso se resuelve de una manera muy sencilla antes de nada deberás rescatar el alma de jimena pues una vez liberada se multiplicará en 20 imágenes místicas que deambularán por los campos de castilla y cuyo contacto con el cid renovará su fuerza descripción de todo lo que tenemos que hacer evidentemente y entramos con los enemigos que bueno los enemigos cambian sólo el aspecto físico y los amigos pues nada vamos entonces a los amigos pueden encontrar duendes y águilas que dan vida a nuestro guerrero las cuales al contactar este con dichas águilas les restauran completamente sus contactos con sus constantes vitales no así su fuerza física para lo que necesita el contacto físico con su amada doncella doña jimena y aquí tenemos el mapa que bueno a veces para que va un poco y un poco torcido un poquito torcido no sí estamos barco y eso lo que sí que me acuerdo que cuando vi este mapa pues era un poco difícil encontrar los objetos aquí hay uno por ejemplo pero bueno más que nada porque aquí está el diablo esto de aquí que casi ni se ve no estaría más que lo hubieran señalado la verdad vamos con los consejos que va a ser lo más interesante de esta primera revista es conveniente en el trayecto de ida hacia el pergamino dejes alguna fuente o águila para el viaje de vuelta esto que lo ponían también las instrucciones en la primera fase de lucha es decir hasta la doncella es necesario ahorrar el río no dando mandoble sin motivo y cuando sea posible huyendo el combate cuando sea imposible huyendo la lucha el golpe lo has de dar en dirección contra la del atacante es decir si el enemigo nos golpea hacia la derecha tendrás que golpear hacia la izquierda aunque nuestro enemigo esté delante de nosotros en los caminos horizontales largos tened mucho cuidado pues es donde se concentran los enemigos intentad ir por el lado contrario del pasillo al que ellos van se aprende con práctica probad a ir y volver por el mismo camino habrá menos enemigos revisa constantemente tu nivel de vida pues hay suficientes águilas y fuentes como para que no sea un problema cuando golpear un enemigo este no desaparezca sino que se quede dando vueltas no le golpees más y evita quedarte junto a él pues significará que está acabado y te podrían acorralar entre todos si estarías perdido y aquí acaban los los consejos ya digo estamos en páginas centrales y pasado de siempre no tenemos una valoración del juego más allá de que está en páginas centrales con lo cual debería ser una valoración positiva entendemos entendemos pero bueno encargado para el espectro y nada más input msx número 20 el cid aquí por el lado derecho tras la reciente presentación de eagle y estompol el equipo de programación de los of ha seguido trabajando duro para poner a punto un nuevo programa ambientado en la edad media que se publicará bajo el título del cid desde el punto de vista gráfico no hemos observado en esta nueva producción grandes progresos con respecto a los primeros juegos realizados por los of pero en cambio si existe si existen otros aspectos en los que debemos destacar una que va a la superación esencialmente el argumento del cid es mucho más elaborado original y atrayente que los anteriores además de presentar una estudiada complejidad que consigue mantener la atención y el interés del jugador hasta el final por otra parte en la aventura se plantea de modo que la consecución del objetivo depende ya no sólo de la habilidad manual y los reflejos sino también de la capacidad para estrujarse el cerebro buscando la estrategia más adecuada por cierto para aquellos que no sean muy partidados de hacer esto último publicamos adjunto un boceto del mapa donde se indica la situación de los puntos que habéis del juego otro mapa más creo que en todos va a haber mapa en cuanto al argumento podemos resumirlo así la papa radio de divivar que la decía la leche 208 pantallas para mí que se han pasado un poco digo que cuentan hasta las vacías y desgraciadamente los campos castellano eran tan pacíficos antes de ver haciendo una rápida valoración final vamos a saltar aquí del programa diremos que estamos ante un caso curioso en el que ocurre lo contrario de lo frecuente normalmente no es difícil encontrar juegos en los que junto con unos gráficos maravillosos los autores nos regalan con un argumento soporífero y una absoluta falta de respeto a nuestra paciencia sin embargo esta vez sucede todo lo contrario el cid tiene un buen argumento más gancho el que necesita un juego para tener éxito y un planteamiento acertado en todos sus detalles pero en cambio sus gráficos se quedan en un nivel más modesto y ensombrecen un poco el resultado final de las aventuras de don rodrigo díaz de vivar una vez más habremos de añadir que no se puede pedir todo y aquí está el mapa evidentemente puesto en perspectiva pero bueno señalando los puntos graves y de momento ya veis que la valoración está siendo más que alta para un juego que pasó yo creo que muy desapercibido o bastante desapercibido y en general no ha tenido unas valoraciones no la gente no con la que le he oído o leído a ver sobre él tampoco sólo tuvieran en gran estima digamos yo en mi caso tampoco un juego bueno bien pero no mucho más pues pasamos a la msx club 41 y aquí willy miragal que también nos lo pone en grande y a todo a todo meter nos vuelve a contar la historia nos vuelve a contar historia nos dice de nuevo cómo conseguir el final nos pone otro mapa también mejor detallado que en la micromanía más rudimentario pero mejor detallado y más fácil de seguir y nos dice los pasos a seguir como digo y lo más interesante en este caso está aquí en cargador a la vista vamos a leerlo como ya viene siendo habitual en esta sección os incluimos el mapa de este interesante juego así como un cargador ver página 39 estamos en la 21 que os permitirá acceder al final del juego observar rápidamente que se trata de un cargador muy poco usual en la msx club 41 no sé si lo he dicho creo que es la 41 este cargador aparte de proporcionados vidas infinitos y si así lo deseáis os permitirá redefinir el mapa de toda castilla así como los textos que aparecen en el programa toma ya la primera parte del cargador nos pregunta acerca de si deseáis vida infinita y o vídeo infinito esta parte del cargador es la más fácil de implementar ya que nos basta con introducir nops en lugar de las instituciones del decremento de vida y vídeo las variedades de las variables de vida y vídeo están duplicadas para conseguir un interesante efecto de inercia en los marcadores para aquellos a los que puede interesar os diremos que estos marcadores una vez cargados en memoria los tres bloques que componen el juego se encuentran las direcciones hb 7c 8 hb 7c 9 otro de los puntos que hemos querido retocar es el de los textos que aparecen en el programa los textos se imprimen en pantalla gracias a una muy bien realizada rutina de impresión los textos en el memoria en este cargador modificamos tres de ellos el de presentación ahí tenemos dónde está el de fin de juego por muerte ahí está y el de victoria o otro tanto podéis modificar esos textos siempre que lo deseáis con una sola una salvedad no rebasar la longitud del original típico como cuando se hacían o se hacen traducciones de juegos mediante editores a decimales salvo que usos punteros y tal no te puedes pasar de del tamaño suponemos que si variar los textos los textos os será útil saber que el carácter almohadilla indica salto de línea y que porcentaje indica fin de texto pues ya veis podemos poner barras basadas aquí si queremos por último y para aquellos a los que la inmunidad les sea insuficiente hemos regenerado el mapa de forma que el laberinto desaparece totalmente todas las pantallas son cruces a partir de este momento llegado al final de la aventura es cuestión de pocos minutos si así lo deseáis podéis modificar el mapa a vuestro antojo sólo tienes que variar las datas del cargador de la siguiente manera un 3 significa zona inaccesible nuestro personaje no podrá acceder a esas pantallas un 2 indica pasillo horizontal y un 1 pasillo vertical es fácil deducir que un 0 significará cruce tener en cuenta lo siguiente a la hora de refinar vuestro mapa tened mejor tener es imperativo los bordes deben ser inaccesibles debemos hacer que todos los objetos sean accesibles de otra manera no se puede terminar el juego terminamos supongo que estaréis sensuoso porque el cargador tratada se trata de un juego entretenido vamos a ver aquí y que os puede hacer pasar muchas horas ante el televisor respecto a los gráficos de este juego a los que todo el mundo ataca hemos de decir que no son los de usas pero que tampoco está tan mal todo el mundo ataca este han debido de leer lo de la input bueno que ahora que la input en la mesa y en fin el juego además compensa con creces la falta de color comprobarlo vosotros mismos finalmente un detalle muy poco habitual en los juegos comerciales la programación de este juego es más que aceptable está bien estructurado y hace uso de rutinas muy bien desarrolladas es el juego ideal para desensamblar si os gusta el código máquina hasta otra no dejéis escribirnos diciendo que os parecido el cargador pues vamos a ver ese cargador maravilloso aquí cargador del cid ahí está como veis muy completo y aquí es donde genera el mapeado completo todo como dice él pues todo que ustedes habéis visto es el 3 en accesibles al borde superior es inaccesible totalmente el lateral izquierdo y el lateral derecho inaccesible y el resto del mapeado pues todo cruces con lo cual vamos en nada y aquí podemos como digo montar nuestra propia mapa de castilla como si fuera esto un editor maravilloso es lo que tenía la msx club claro en en análisis de juegos solía flackear y más cuando les llegó montane que su abuela la de dios pero pero claro en estos temas técnicos pues sí que evidentemente destacaba y mucho destacaba y mucho pasamos al msx extra 41 y aquí tenemos un análisis por fin tras el gran aumento de buenos juegos en compañías de software como conami dynamic o el b otras firmas decidiendo quedarse atrás y poner su granito de arena para aumentar así la cantidad de software existente para los usuarios del sistema msx este es el caso de drosov que ahora nos sorprende con su nuevo lanzamiento el cid evidentemente se trata de un juego de caballeros en el que tú asumes el papel de rodrigo díaz de vivar o dicho de otro modo encarnas al cid la historia es la siguiente durante el siglo 21 un pergamino que contenía un diabólico conjuro fue dejado en la tierra a merced de las fuerzas malignas que no duraron en lanzarse en su búsqueda este pergamino estaba custodiado por uno de los demonios menores menor pero no inofensivo y el conjuro escrito en él tenía la fatal propiedad de desencadenar las fuerzas del mal liberando las legiones de satán y asegurando el dominio de éste como príncipe de las tinieblas y aquí es cuando entras en acción tu misión es la de encontrar ese pergamino y custodiarlo personalmente hasta su posterior lectura por dos hombres justos libres de pretensiones y cuya única ocupación fuese la oración si estos hombres leyes en el pergamino neutralizarían el oscuro poder conjuro lo cual salvaría a la humanidad y para eso estamos nosotros para salvar a la humanidad y lo que haga falta pero antes de ir en busca del pergamino tienes que liberar a tu esposa doña jimena para que nos dé ahí de las guerras del mismo demonio que custodia el pergamino así pues tu primera meta será salvar a tu esposa lo que se te bonificará con un aumento de fuerza una vez liberada se encarnará en 20 doncellas que te proporcionarán el brillo necesario para conseguir tu camino a lo largo del camino tienes que recogiendo también los objetos la lámpara sacó dinero ya va en mágica pero ante todos estos peligros no estás sin defenso aparte de tu magnífica espada tu astucia tu coraje el vídeo dispones de una cantidad de vida que irá disminuyendo cada vez que recibas un golpe además esta fuerza tienes otra el vídeo y dale con él esta fuerza irá disminuyendo con cada golpe que demos se trata sin duda a ver de un completo y difícil juego una vez el mapa es facilísimo la parte gráfica no destaca y el nulo uso del color blanco y negro hace deducir que se trata de una adaptación de espete un par de msx la música brita por su ausencia pero algunos sonidos del no del todo malos intentan cubrir este hueco presentación un 9 gráficos un 6 música no se sabe porque no tiene adicción un 7 movimiento 7 dificultad un 8 dificultad un 8 total un 7 aquí también dice lo demás los gráficos también puede venir por aquí lo de la msx club en fin tenía menos que hasta el momento la única que ha dicho que tenemos gráficos es la msx club y acabamos en la mundo msx número 5 también otra nueva mundo msx a ver aquí todos conocéis conoceréis las aventuras este popular guerrero que ha sido inmortalizado tantísimas veces en el cine por tanto como tantas veces el 10 es una aventura en tres dimensiones que nos adentra en el fantástico mundo de los siglos 10 y 11 desde luego podemos decir que no falta absolutamente ningún detalle en cuanto al diseño gráfico tal vez se podría haber mejorado a la continuación a través de las distintas fases que componen el juego y una mayor rapidez en cuanto al movimiento el contenido de nuestro personaje el cometido de nuestro personaje es el de recuperar el pergamino que fue abandonado sobre el siglo 11 por un conjuro maligno este pergamino está custodido por un diablo que puede conjurar la ira de satán por ello el poder del pergamino sigue estando bajo sus dominios mientras nacía el que probablemente sería el enemigo número uno de miles asaltantes y vagabundos de caminos su nombre era rodrigo días este día salatino rodrigo días el cita pues ya ves en uno de sus en una de sus batallas por conseguir el famoso pergamino fue secuestrada su doña jimena esta será la única inspiración que aportará poder a nuestro con cansados músculos por lo cual nuestra primera meta será liberarla de su prisión teniendo en cuenta que se agotas tu producción de lo que siempre quedarás a merced a una vida a los 20 doncellas y ya está y no me ha valorado el juego ya empezamos bueno pues nada la puntuación originalidad un 9 gráficos un 8 este está con los de la mesi kiss club movimientos un 7 son sonido un 6 por ponerle algo bueno los espadazos que no son nada más y los fechazos a dificultad un 7 adicción un 6 presentación un 9 se les ha gustado la carátula media un 8 curioso curioso porque lo único que está en 8 son gráficos y sólo está por encima presentación y originalidad que no debía ser sin embargo movimiento sonido y adicción que seguramente será más importante sobre todo adicción está en 6 y en 7 sin embargo una media de 8 por nada pues un 8 por cierto supera al de la al último al rocky que era de los mejores juegos de del panorama actual exponía pues este ya es mejor un 8 en fin bueno pues nada la mundo msx ya vemos que no vamos a tener mucho éxito a la hora de valoraciones porque de nuevo pues nada no tiene mucho más la guerra de los gráficos nos diciendo que tenemos gráficos mundo msx y input ms y msx club y el resto a decir input msx y msx extra y micromanía decir que no que los gráficos no son buenos son buenos son malos a mí me parece bueno decentillos ni buenos ni malos yo me pongo el término medio ahí para discutir más que nada dices así puedo discutir con los dos bueno y nada más aquí termina este número 29 de la selección del kiosco yo me despido hasta otra